Hola chicos y hola chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en este canal Hoy, si tenéis un mal día, os voy a alegrar, os traigo un vídeo de gente teniendo peor día que tú Vosotros os vais a reír, os lo vais a pasar bien Así que solo voy a recordar que me sigáis en las redes sociales También que a diario hago directos en Twitch jugando videojuegos Y lo más importante es que hablo con vosotros en directo Apoyad mucho este vídeo con un buen like También suscribíos si no lo estáis, estamos a puntito de llegar a los 100.000 suscriptores Que eso es mucho para mí Y también dadle a la campanita porque si no tenéis la campanita activada Youtube no os va a avisar de cuando subo los vídeos Así que no me voy a enrollar mucho más 3, 2, 1 I dropped it Oh, ha hecho una escultura y la ha tirado Y se le ha quedado hecho una mierda Ay madre Only realized they were there after the flash Hola chaval, está rodeado de tigres Yep, that's snow ¿Cómo? ¿Todo eso es nieve? Buah, adiós casa I've been at work for four hours now No, I just saw this ¡Hola! Que ha ido al trabajo con unas zapatillas secadas What happens when you go for the rear? The first part Ojo, arriba En el Madre del amor hermoso Se le ha llenado el coche de esta porque se ha dejado la ventanilla bajada ¡Ay, el señor! Toda la huevada Toda la huevada afuera ¿Qué le ha pasado? Se le ha quedado pegada a la puerta y se le ha ido ¿Hola? My sister got her and she tested And she was allergic to everything they tested for ¡Amigo! Le hicieron pruebas When she... ¡Ostras! El lobo O sea, el oso Tontito Fuck this kid in part... ¡Ay, pobre! Le cayó solo a él Le cayó solo a él Porcupine fell from a tree and fell on her head The apex of unlucky necks Oh, por favor Se le ha caído un porcospine en la cabeza So what is running? ¡Guachabal! ¡Guachabal! Toda esta gente está teniendo muchísima mala suerte ¡Se le ha incendiado el camión! This happened to the plane mid-flight The war plane shock and all the colegias Se le ha... Se le ha averiado el Lala So this not my day Estrés Relief Ay, mi... ¡Uuuh! Esto, 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 esto ha pasado, eh Lo he visto en gente que le ha pasado que se le ha cortado el esto Eso es porque no son buenas Y ahora, ¿cómo abres el abridor de tijeras si no puedes...? La mala suerte de la persona, eh Con un pan Con un pan Se le ha cerrado en la tienda So this happened in the morning in Florence Ah, se un dios This just happened El árbol Ha atravesado toda la... Vale, aquí Se le quedó la pelota atascada Ha tirado una piedra Y la piedra Todavía ha atascado más la pelota Eh... Se le ha inundado toda la cocina De... No tienes que llevar... Echar tanto rovizante ¡Ah! Se iba a sacar una foto al helado Y justo vino una... Una gaviota y se le comió el helado ¡Qué putada! Vino después... Cuatro días después del eclipse Muy bien Se le acabó la batería So my friends at work It simply broke a pipe Uff Uff Well, shit Metió toda la pata Toda la patorra En el cubo Y a este se le han caído todos los huevos Bien, amigo Bien Todos los huevos fuera Everyone beg We get to work outside for English Ah, pues muy bien Le ha cagado una paloma En todo el ordenador Well That is collected quickly Uff Amigo Amigo Toda la habitación llena de... De polvillo de ese Guay Ay, que se le ha caído todo lo de los perretes Estaba comido de perretes Safe to say yet And now for yourself lady Uff Le han echado todo fuera And so... Eso suele pasar, eh Suele pasar Pero ya estaba abierto Me da la sensación de que estaba ya abierto, eh Esos trampetas What just happened? Ay, se le quedó de... Dentro Las llaves del coche dentro This is a sudden It turned into a bad day Eh... Se le ha caído la otra escalera Muy bien Uff La vitro La vitrocerámica A tomar por saquete, eh Vitrocerámica A la verga What a great day Se le ha caído todo el poste En el coche Buah, pues a mí me pasa eso Y yo no sé qué haría, eh Ala Todo el techo Al suelo Todo el techo I became a nice road tracker Oh Ha tirado todo hielo ahí Well shit FedEx Eh... Sí Porque ahora como lo enganchas Tres dólares Se le han quedado las tres Los tres paquetes de patatas Encerrados, tío Tres paquetes de patatas ¿En serio? Well shit ¿Qué le pasó? Ay, que se le rompió Great disappointment Ala, la pizza A la verga también Porque se le ha caído Al parecer el este Y se... Uff La llave dentro La llave se le ha rompido dentro You thought you were having a bad day Eh... Se le ha roto también a este Toda la llave No puede entrar a casa What is your morning? Uff Adiós grifo, eh Adiós grifo Monday ends Se le ha roto la cerradura I'm so happy in a bad day Esto todo es de que se le rompen las puertas Y las cerraduras y todo Mirad, mirad Dentro la llave Bueno, todavía la puedes girar, eh Ni tan mal, ni tan mal, amigo Ni tan mal No te quejes Lo de los helados Esto es una putada Esto sí es una putada Pero se ve que se puede abrir Mirad Mirad por los laterales Que se ve que se puede abrir This is what I found Eh... Hola Han intentado ¿Le han robado la rueda? When you try to leave your For work earlier Than normal Oh... Shit This year I was going to put on my paint Uh... Se le cayó Se le cayó, wey Y a este también Damn it El vino A todo lo blanco La alfombra La... La... Ups Se le ha caído la escalera Y ya no puede bajar ¿Cómo bajas ahora del tejado, amigo? ¿Cómo bajas ahora del tejado? Este ya lo hemos visto Acabamos de ver, de hecho Se le ha caído lo de atarse Lo del pantalón La bragueta Se woke up early to have time for breakfast Wow Se le quemó, ¿no? But they are work Eh... Sí Porque se le ha ido el coche para un lado Y ya... Liada Why do... ¿Por qué no le llaman a él? ¡Qué pobre! Ostras Todo el chocolate fuera Todo el chocolate fuera del donut Que... Help Eso me lo hace a mí mi hermano Y me pone muy nerviosa, ¿eh? Cuando yo voy a hacer pis o lo que sea Y veo que solo han dejado un cachito de papel Me pone muy nerviosa Eh... Adiós baño Adiós baño ¿Y cómo vas a hacer tu pis ahora? My friend justly has his shit together But we all make... This egg feeling fiasco Pues sí, creo que la estás liando un pelín mucho, ¿eh? In case anyone is wondering How much is going Se le cayeron las patatas Todas Otro que se le ha dejado la cerradura esta Del coche Well shit ¡Oh! Lo hicieron y lo montaron con las escaleras ahí Buah, buah Qué liada Eso sí que es liada Y a ver este cómo vuelve con la bici Este se ha quemado Se ha quemado y mucho Se ha quemado y muchísimo Amigo Te has echado un caete, ¿eh? Eh... My baby Ja 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 Cali Slime Ja Ja Ha pedido 94 The owner of apartment To us Will be a green Blue party Ja Being drunk and green Y fue disto Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que esta gente os haya hecho sentir un poquito mejor Que se os haya subido el ánimo Porque esta gente de verdad está teniendo muy mal día Han tenido muy mala suerte Y espero que os hayáis reído con muchas de las cositas que les ha pasado Ya sabéis, vídeo diario en el canal Suscribíos si no lo estáis Dadle a la campanita Y también dejad un buen like en el vídeo Seguidme en las redes sociales Mañana habrá nuevo vídeo Un besito muy grande Nos vemos mañana ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!